El sistema del DIF municipal de Zacapu, Michoacán, llevó a cabo una rueda de prensa para presentar la instalación del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El fin de este es proteger los derechos de la infancia de niñas, niños y adolescentes en el municipio dentro de la función pública y privada. El sistema de protección estará integrado por actores que dentro de la administración juegan un papel fundamental en el desarrollo de los niños. Como un eje fundamental del sistema DIF municipal, darán voz y sentido a todas las necesidades de los niños acapenses. Asimismo, se hizo hincapié a la ciudadanía para participar y así poder levantar los estudios a consecuencia de un análisis crítico en cada una de las áreas. Se comentó que es necesario que las puertas de los hogares estén abiertas para ello, pero sobre todo que se sumen para que los niños tengan una mejor calidad de vida. Este programa viene por iniciativa del gobierno estatal, que a su vez es un mandato del gobierno federal y que gracias al alcalde Gerardo Torres Ochoa se implementa en Zacapu, es uno de los primeros municipios donde se pone en función este importante sistema.